de las imágenes que había allí y de músicas y canciones que aparecían para que le quedara una información más completa. O sea que catalogaba poniendo además imágenes, no solo texto, no catalogaba solo texto. Texto más imágenes y sonido. Entonces ahora sí damos paso a Perla Olivia Rodríguez que ya está conectada con nosotros vía el call. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto participar en este taller internacional de conservación de archivos sonoros y audiovisuales. Les envío un cordial saludo. Agradezco de corazón a Dora darme la oportunidad de participar con ustedes. Me parece que es uno de los proyectos más importantes en la región que contribuyen a la formación de los documentalistas sonoros. Y en ese ánimo y con ese deseo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un tema que vivo cotidianamente en la Fonoteca Nacional y que es el reaprovechamiento educativo y cultural de un archivo sonoro. Y para aproximarnos a este tema, quiero antes proponerles que hagamos una suerte de camino que nos lleve a pensar en qué estamos pensando cuando hablamos de reaprovechamiento educativo y cultural. Posteriormente presentaré algunas experiencias que a mí me parece que son importantes a nivel internacional y les hablaré también de algunas experiencias que llevamos a cabo en la Fonoteca Nacional. Esto con el que podamos compartir algunas de las ideas, conceptos relacionados con este importante proceso documental que se puede llevar a cabo en un archivo sonoro.